Ruzlan, has hecho tablas con Aronian, pero te esperabas jugar con Anand. ¿Qué ha pasado? No sé, yo muchas veces juego ajedrez y no sé, tengo mucha experiencia y es primera vez, no sé quién arbitra o organizadores, los cambiaron rondas y yo pensaba que normalmente en primera ronda yo jugué contra Vichy con Negras y ahora repetimos. Jugamos otra vez, pero yo con Vlaska. Yo estaba preparado por la Vichy, no sé, no entiendo, es mejor preguntar al árbitro y no tiene ninguna explicación, como no tiene ningún sentido, pero como por ejemplo mañana puedo jugar contra Vichy, como León se dice a mí últimamente, y puedo jugar tres partidas con Blancas consecutivas. No sé. Hablando ya sobre la partida, ¿cómo valorarías tu enfrentamiento con Aronian de hoy? Bueno, no sé, no estaba muy preparado por esta apertura y por este tema gastando mucho tiempo, pero en final me gusta mi posición en un momento estaba más activo y yo creo que tenía posibilidades para utilizar esta ventaja, pero bueno, con poco tiempo no he visto bien y no utilizo todas las posibilidades. En la ronda de hoy te hemos visto andar bastante, ¿lo utilizas para relajarte o también has aprovechado para mirar otras partidas del europeo? No, es como mis rivales piensan, yo prefiero andar un poquito, para mí es un poco difícil sentar las cinco horas sin salir, pero yo en este momento pienso por mi partida, que puedo pasar como esto o otro. También salgo para echar un poco de aire fresco, como mucha gente está dentro, no sé, necesito un poco descansar. La verdad, el ajedrez es un juego que la gente ha visto muy, muy tranquilo, pero la verdad es muy, muy estresado, como necesito concentrar mucho, pensar mucho en una falta y tú pierdes tu buena posición.